Música Ah, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi, casi sin dormir Ya no sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste el sol será Mis amigas si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé Será mi eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós De decir buena suerte Hasta nunca Mi amor Y amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Ya no sé Y así te vas Y así te vas Hasta cuándo volverás Y así te vas A mis brazos no lo sé Y así te vas 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 Amor